Hola y bienvenidos, ya estoy de nuevo una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero como siempre voy a mandar el saludo a los suscriptores y seguidores del canal, también mandarle el saludo a nuestro patrocinador MOV Center que es uno de los mejores y mayores especialistas en el mundo de la videoconsola y también pues invitar a aquellas personas que estén interesadas en unirse a nuestra familia pues que no duden en hacerlo porque se benefician de toda la nueva información y nuevos tutoriales que vayamos subiendo de ahora en adelante. Bien pues este tutorial lo voy a basar en enseñaros cómo poder quitar lo que es el código parental de una se podría decir Nintendo DSi, DSi XL, una 3DS, 3DS XL, una Wii o Wii U, es decir este método valdría para cualquiera de los modelos nombrados. Bueno lo primero que tendríamos que hacer es solicitar a la en este caso la consola que nos dé el código de referencia, eso es cuando nosotros le decimos normalmente que no sabemos la contraseña del código parental, suele pasar cuando compramos una consola de segunda mano o nos la regalan o simplemente no la encontramos. La mayoría de ellas vienen con el código parental activado entonces claro esta opción pues nos limita un montón lo que es el funcionamiento de la máquina como formatear la memoria SD, conectarnos a internet, cambiar configuración de la máquina o activar simplemente el sistema 3D. Entonces claro para evitar esto hay que eliminarlo. Pues bien lo que vamos a hacer primero es solicitar como he dicho el número de referencia para ello pues es muy sencillo. Vemos aquí el logotipo de la llave de tipo herramienta, le damos y aquí ya nos está diciendo que si queremos iniciar el programa en 2D. Para iniciarlo en 3D deberíamos introducir la contraseña por ejemplo vamos a hacer el ejemplo de que nos pida la contraseña y nada continuamente nos da error. Bien pues para quitar este tipo de problema vamos a hacer lo siguiente. Activamos la consola y claramente nos dice que sólo podemos entrar en modo 2D. Ahora vamos a control parental. Aquí donde pone la opción no olvide la contraseña. Luego aquí abajo la olvide y ahora nos refleja el número de referencia que necesitamos. Bien pues ahora ya con el número de referencia ahora tocaría recuperar el número maestro. Para ello tenemos dos opciones de cómo hacerlo. Uno a través de una página web directamente o descargándonos un software a nuestra computadora y hacerlo nosotros mismos. Bien para ello pues como he dicho necesitamos este número de referencia, lo apuntamos en un papel o simplemente nos llevamos la consola tal y como está. Así que nos vamos al PC y ahora seguimos con el tutorial. Bueno pues una vez ya estemos en la computadora o PC como he comentado hay dos maneras diferentes para poder extraer lo que es el código maestro. Uno sería a través de página web y otro a través de software o programa. Tanto una cosa como otra os voy a dejar los enlaces tanto para descargar el programa como para entrar directamente a la página web que es la que estamos viendo a continuación. Yo para mí sinceramente es mucho más sencillo y más rápido hacerlo a través de la web porque es muy sencilla de utilizar y básicamente lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Aquí veremos tres opciones. Aquí nos está diciendo qué modelo vamos a desbloquear que en este caso es una 3DS. Luego hay que confirmar que la fecha esté correcta porque si la fecha no es la correcta automáticamente el código maestro no va a ser válido. Entonces aquí ahora mismo estamos 3 de junio y luego aquí introducimos el número de referencia que nos ha dado antes la máquina. Es 2215712403. Le damos a go y automáticamente vemos como aquí nos da el código maestro. Ya con este código pues ya iríamos a lo que es la consola y podríamos desbloquearla. Pero bueno antes de todo quiero también enseñaros a hacerlo a través de software o programa. Yo aquí lo tengo ya abierto. El programa se llama 3DS Explorer. Bueno aparte de desbloquear lo que es el código parental tiene otras herramientas pero bueno vamos a la que nos interesa es pulsar aquí en tools herramientas parental control. Aquí lo mismo seleccionamos el modelo que queremos desbloquear que es el 3DS. Ponemos también el número de referencia 2215712403. Bien. También comprobamos que la fecha esté correcta 3 de enero del 2017 y calcular. Bien. Aquí abajo vemos que nos da otro código maestro. Es diferente al que nos ha dado anteriormente la página web. Aquí era el 46969 y aquí es el 09647. Bien. Pues vamos ahora a la máquina y vamos a ver si conseguimos desbloquearla con cualquiera de los dos. Bueno pues ya de vuelta aquí en la consola ahora vamos a quitar lo que es el código parental. Vamos otra vez a herramientas. Iniciamos en formato 2D. Control parental. Olvide la contraseña. La olvidé. Ese es el número de referencia que nos ha dado antes. Aceptar. Y ahora nos dice que insertemos lo que es el código maestro. Vale. Vamos a empezar con el código maestro que nos ha dado lo que es el programa. 09647. Aceptar. Y vemos que nos da un error. Eso es debido a que seguramente el programa que he utilizado no está actualizado. Por lo tanto nos manda este tipo de error. Yo lo que haré es cuando suba el programa o sea lo subiré en la última versión y así por lo menos intentaremos no tener este tipo de problema. Bueno de todos modos también lo que he comentado que a través de la página web es mucho más sencillo y mucho más fiable. Vamos a insertar el código de la web. 46969. Aceptar. Contraseña general confirmada. Es decir, lo ha aceptado. Bien. Vamos a aceptar. Seguir. Ahora nos dice que insertemos cuatro dígitos nuevos. Voy a poner cuatro ceros. Ahora confirmamos nuevamente. 0, 0, 0, 0, 0. Aceptar. Elegir pregunta de seguridad. Aceptar. ¿Dónde naciste? Aceptar. Yo soy de Valencia. Aceptar. Volvamos a dar a aceptar. Se han guardado las contraseñas y la pregunta de seguridad. Pues bien. Ya con esto ya somos dueños otra vez de lo que es en general la máquina. Ahora el código parental nos pertenece. Por lo tanto ahora podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, vamos a hacer un formateo. nos pide el código damos 000 aceptar y vemos que automáticamente ya nos da opción a poder formatear lo que es la máquina yo de momento no voy a formatear ahora lo que voy a hacer es quitar por completo el código parental cambiar ajustes 000 aceptar y decimos eliminar código parental borrar y listo así ya no tenemos ningún código parental ahora para hacer la prueba vamos otra vez a formatear vemos que automáticamente ya no nos pide ningún código bueno pues yo creo que con esto ya hemos llegado al final del tutorial y ahora sólo falta decirlo de siempre si os gustó si os sirvió de ayuda ya sabéis darnos ese like que nos cuesta absolutamente nada y a nosotros con esos pequeños gestos nos hace seguir día a día aquí con vosotros y también recordaros pues eso compartir estos tutoriales por las redes sociales porque como digo siempre tanto enseñar como aprender es un derecho de todos así que nada un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial hasta pronto hasta la vista baby hasta la vista baby